qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal estaremos el avance del siguiente episodio donde pues bueno alguien va a despedirse una chica de famosos contendientes vamos a ver qué se comenta al respecto ya con mucho mayor precisión así que vinimos del juego ni más ni menos que por una aventura el beneficio era en catamarán a través de las estrellas paseo porque por catamarán y pues bueno los contendientes con un marcador muy amplio ganaron ese beneficio 10 a tres se llevaron el paseo por catamarán y bueno después vimos el exa fútbol donde estaban en juegos cinco mil dólares y los famosos con un marcador de 53 se llevaron ese beneficio con ese con esos resultados vamos a ver qué puede ocurrir en el nuevo episodio donde vamos a ver la sentencia y la permanencia recordemos que los menores porcentajes de famosos contendientes en este caso de chicas irán a sentencia y permanencia respectivamente para el juego de eliminación bueno aquí parece que la atención y las dificultades siguen en el equipo de los famosos rafael y estefanía parece que están en una situación complicada así que bueno juego de la sentencia va a ser el primer juego que estaremos viendo marisol regresará a la competencia como ya se los habíamos comentado anteriormente y bueno ella podría estar en el juego decisivo de eliminación así que quien quien ganará este juego de la sentencia de acuerdo a los rumores que lo ganarán los famosos y quedará sentenciada isabel y después iremos al juego de la permanencia y pues bueno ahí los contendientes sacarán una victoria y será marisol quien quede sentenciada por juego de la permanencia y de esa manera el juego decisivo estará siendo entre marisol e isabel siendo bueno la vencedora de este de este juego isabel de acuerdo a los rumores que hay y bueno entonces la eliminada sería marisol así que marisol estaría diciendo adiós de la competencia regresaría a los circuitos pero se despediría ya de la competencia aunque bueno ya hemos hablado de otras situaciones en otros vídeos de que esta temporada va a terminar pronto y se dará paso a un old star así que hay muchos eliminados en tiempo real ya hablaremos en su momento de aquella situación así que marisol estaría quedando fuera de acuerdo a los rumores esperamos sus comentarios que vence al canal hasta el próximo vídeo